Tu cuadra me cuadra, en el barrio Los Colores. El color es alegría y vida, y esto es lo que representa el barrio Los Colores para sus habitantes. Según cuentan, antes sus calles eran llenas de palos de mango y guayaba, algo que no ha cambiado mucho, pues actualmente conserva su arborización. Este sector está ubicado entre la calle 50 y la calle 55, quebrada La Iguaná, y desde la carrera 80 hasta la carrera 73. Uno de sus puntos más concurridos y representativos es su iglesia, que está ubicada sobre la calle 53, la calle principal del barrio. Esta es la iglesia San Clemente del barrio Los Colores. La iglesia San Clemente fue fundada en el año de 1962, empezó su construcción, y en el año de 1970 fue inaugurada. Es una de las iglesias más representativas y carismáticas que tenemos en la ciudad y en nuestro barrio. La naturaleza que rodea el barrio Los Colores sirve de pulmón verde para toda la ciudad. Este es nuestro parque de cuatro vientos, es uno de los parques más emblemáticos que tenemos en nuestro barrio, lleno de mucha árbol, mucha fauna, y fuera de eso tenemos en nuestro barrio otros 11 parques, para un total de 12 parques, que es lo más importante, donde hay compromiso de cada uno de los habitantes por cuidar nuestra vegetación. Y alrededor de estos parques surgieron las primeras casas del sector con balcones de colores, por eso se llama el barrio Los Colores. Después de un tiempo, este comenzó a crecer con grandes urbanizaciones. Estamos en el primer edificio, que es la primera etapa de Los Colores, que fue fundada en el año de 1974, y a la vez el primer negocio, tienda, legumbre y carnicería que hubo en nuestro barrio, fundada por y construida por el señor Simón Levis. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a la guarda! En una de esas casas del barrio creció un gran artista. En estos momentos, estamos pasando por una de las casas, yo diría que más emblemática de mi barrio, por la cuestión de que acá vivió uno de los grandes artistas, Gustavo el Loco Quintero, un hombre que a nivel nacional y a nivel internacional, nos dejó un gran legado como músico. El barrio Los Colores tiene gran significado para sus habitantes, particularmente por la calidad de su gente. Yo diría que lo más importante de mi barrio es la gente, la gente aquí es un calor humano, es gente con unas características maravillosas, y fuera de eso es la amabilidad, la tranquilidad, y es una parte muy urbanística, y fuera de eso el paisaje, la fauna y la flora, que es maravilloso.